El aceite En algunos países del Mediterráneo Oriental, el derramamiento de aceite de oliva sobre un altar era considerado como una solicitud de fecundidad a los dioses. En la Grecia Clásica, el olivo y el roble eran los dos árboles más venerados. En el origen mítico de Atenas, el olivo desempeñaba un papel fundamental. Dice el mito que tanto Atenea como Poseidón quisieron tener bajo su protección a la nueva ciudad, y para ello Zeus, hermano de Poseidón, ofreció un presente y Atenea otro. El de Atenea era un olivo, y un tribunal del olivo dijo que la ciudad correspondía a la diosa por haber entregado el mejor regalo. El olivo también aparece en los relatos de la vida de Hércules y de Teseo. Los griegos enterraban a sus muertos con objetos que habían querido en su vida, y entre esos objetos estaban vasos con aceite de oliva, lequitos, decorados con pasajes de la vida del difunto. Además, los griegos utilizaban el aceite de oliva, entre otros muchos ungüentos, para maquillar y conservar el cadáver o lo colocaban en pequeñas vasijas junto a feites y perfumes. Antes de que lo hicieran los griegos, la unción con aceite fue llevada a cabo por los egipcios, los babilonios y los cananeos. En el judaísmo, y por influencia de este en la religión cristiana, el aceite siempre desempeñó un papel destacado. La Biblia está llena de referencias al aceite y a cosas relacionadas con él. La lámpara del santuario erigido por Moisés usaba aceite de oliva, puro y refinado. Y se empleó aceite de oliva mezclado con otros productos para untar los objetos del santuario y ungir a los sazerotes israelitas. Jesucristo fue apresado por los romanos en el huerto de los olivos. Existe una parábola en el Nuevo Testamento. De muchachas con áparas de aceite y la palabra hebrea, Mashiach, Mesías, en la griega, Christos, Cristo significa ungido. El aceite se emplea para perfumar y es medicinal. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Además, es usado para la unción de enfermos. Los aromas y esencias se disolvían en aceite, con lo que una unción podía tener también un sentido festivo. De agasajo, el aceite se usa en la consagración. En la iglesia católica, existió una norma que obligaba a que en la parroquia se midijera aceite el jueves santo. Y que éste fuera repartido a todas las iglesias que dependían de esta parroquia para que la utilizase en la iluminación del altar. En la iglesia ortodoxa de Grecia, el bautismo va acompañado de la unción del bebé con aceite de oliva. En la iglesia católica, el aceite virgen de oliva también se usa en el bautismo, en la confirmación, en la unción de enfermos o estremunción. Son los llamados santos óleos, el óleo y el crisma, bendecidos según un ritual propio.